¿Cómo han pasado el día? ¿Cómo va todo? Hola a toda mi gente de Orlando. Está aburrida aquí. Me gusta mi look de hoy. No así, deportiva. Sí, deportiva. Sí, miren, normalito. Ay, Lupita. No, no, no. Ando de partida. Ahí están los muchachos. Ahí están viéndome. Relajándome. Yo bailando aquí. Ay, coño. No me he hecho nada en los labios, mi amor. Mira, yo ni filtro tengo, miren. Esa es mi boca. Yo siempre le he dicho que yo tengo la boca grande. No me he hecho nada en los labios. Son míos. Mira, los labios están míos. Míos, míos. Díganme. Sí, tengo un corazón bonito. Un corazón de campo. Para todo mi tin, 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 tin. Ok, ya, mi chico. No hablaré. No hablo porque es lo que ustedes digan. Yo soy de ustedes. Me debo a ustedes. Si ustedes quieren que me quiera callada, me voy a quedar callada entonces. Me quedo callada hoy. No hablo hoy. No hablo hoy. Fíganme, no hablo. Yo voy para San Pedro. Este sábado y el otro sábado voy para San Pedro. De mi gente de San Pedro. 809, 809, 809, voy para 809. Tengo mucha gente de San Pedro que me quiere mucho, que me apoya. Un beso para toda mi gente de Colombia. Es que lo estoy leyendo. Ah, que hablen. Ok, ok, ya. Que hablen, Lenby, ok. Yo no me voy a defender de nada, señor. Bien sedes. Mi trabajo habla por mí. Y ustedes también hablan por mí. Porque mi tin, 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 nina poderosa. Y con mi tin, 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 tin. Nadie se mete. Santiago, no, él todavía no ha entrado. Me parece que entró a la oficina. Llegó Moisés. Llegó Moisés. Miren cómo viene, miren. Miren. Como un gatito. Ay, pero tú me olvidaste como empoderada. ¿Cómo así? Pelucada. Ay, con su gorra. Con mi gorra macerati, con mi llave macerati, que es un reloj. Ah, soy tin macerati. Dile lo que tú me dijiste a mí como me acerociaste. Soy tin macerati. Dile la historia como me acerociaste. No tengo que decir nada. ¿Tú quieres que la compartas? Son, son secretos. Lo que yo te ofrece es que yo y docentemente por tu nuevo vehículo, lo que tú me dijiste. Ya tú me ofreciste. Yo no me acuerdo. Yo te dije a ti, ay, te tengo un llavero. ¿Y qué yo te dije? Y tú dices, qué tonto tú. Yo no, esto no usa llave. Esto tiene su reloj. Y yo dije algo de mentira. Y yo tan... Pero, mi amor, incluso yo tengo mis llaveras macerati. Me dieron llaveras macerati. Venga acá, vamos a hacer un juego aquí. ¿Reto verdad? ¿Verdad o re... Dile, chicos, no te sabías. Siéntate aquí. No, yo nunca me siento en la silla de los jefes. Ok. Vamos a hacer... ¿Reto o verdad? ¿Y qué es el shot, entonces? ¿Eh? Con este shot. Vamos a jugar reto o verdad, como dices. Están más acomodados y te lo puedo ayudar. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Sí, te pusiste crema de peinero. Ok, vamos. ¿Y cómo que se juega? Ustedes ponen el reto o yo digo una verdad, ¿verdad? Así será. Tienen que preguntar algo. Ajá. Entonces dicen... Entonces uno elige si responder o un reto. ¿Verdad? Ok. Ok, pregunten algo. Te toca a ti ver el reto que tú eliges. No, pero que... Tú no puedes ver el reto. Tienes que decirle escoger entre verdad o reto. ¿Verdad? Ok, ya. Digo la verdad. Perdón, tiene que preguntar. Ah, pregunten. No, serán ellos, no. No, es ellos que van a preguntar. Eres tú. No, porque eso es con ellos que estamos jugando. Ah, entonces es ellos. Ellos. ¿Qué verdad quieren saber de Vitaly? ¿Qué quieren saber? Pregunten ahora mismo. La primera que sale. Pregunten. Pregunten. Nabil, pregunta algo. Que estamos jugando verdad o reto. No, es a Vitaly, no es a mí. ¿Quieres tener más hijos? Sí. La verdad ya cumplí. Sí. Ahora me toca a mí. ¿Verdad o reto? Puede irme igual que tú ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Pregunten. Dice Moisés, estoy tratando de querer, te cae bien Vitaly siendo sincero, Moisés. Te cae bien Vitaly, sé sincero, Moisés. Sí, porque yo, aunque ella trabaje conmigo, aún así no me cae, yo no la hago con. Llegó Wilson y se va a unir a verdad o reto. Ay, estamos jugando verdad o reto. Y uno da un beso cuando no falla. ¿Verdad o reto? ¿El reto que pida nadie? ¿Tú qué, qué tú quieres, verdad o reto? ¿Verdad? 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 Háganle una pregunta a Wilson, que si eres gay. ¿Cuánto paga por eso? Que si eres gay. Por la misma pregunta de todos los días. Mi amor, pero ya estás acertando. Sí, sí, pajarísimo. Uy, miren. Ay, le di un beso en la boca. Ay, sí. Ay, le di un beso en la boca. Ay, captura ni si crees que es verdad. Es verdad. Mira dónde está mojado ahí, mira. No, no, mentira. Le di un beso en la boca. Ok, usted toca a ti, verdad o reto. Y si por ahí se pagara también, bajo el pantalone aquí, pongo Moisés. ¿Es verdad? No, porque tú vas a poner aquí. Le di un beso en la boca. Es mentira, sí, es vendetta afinadora. ¿Verdad o reto? Te toca a ti, ahora ya pasamos a la reto. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, a ver quién es reto. Vamos, otra pregunta aquí. A Vitaly. Ahora suelten a Wilson. Es mi vinculador. Diablo, tú ya le vinculaste a la gente hoy. De un puestazo. Yo me lo voy a desvincular, si me jodas. Bueno, tú no me desvinculó porque yo no trabajo allá. Oye, también. Si es verdad que odias a Karobrito. No, no. Preguntaron ahí. No, no la odias. Ahora a mí. Reto. Un reto. Pónganle un reto a Moisés. Corran, un reto. Un reto. A Moisés, un reto. Corran. Un reto, un reto, un reto a Moisés. Y a mí un reto. Un reto a Moisés. Un reto, no una pregunta. Ya había preguntado que a ti, Mavá. No, no, no. A mí, no, porque no a mí. Un reto para Moisés. Y salí de a mí. No, están diciendo. Te reto que dé un beso a la boca. Que le dé un beso a Wilson. No. No. Ya ustedes le dijeron reto, ¿no? Vamos a irse. Miren, miren. Se acabó el maldito live. Apágame eso. Apágame eso. Ustedes sí son un antichévere. Se te ve que tú eres ligoso. Vamos con verdad, entonces. Tú ves, tú eres ligoso. Ven, un beso a tu y yo. Tú tienes que hacer la vaina. Ven, un beso a tu y yo. Estás loca por besarme tú. Oye, la otra. Vamos con otra. Una verdad. Es que besen a Wilson. Besar a Wilson. Besar a Wilson. No, ya. Pues soltemos los retos. Ustedes son muy malos. Corita. Vamos con una verdad. Amigo. Vamos contigo ya, ¿verdad? Entonces. Ah, no. Yo no cumplí el reto, ¿verdad? Una verdad. Pregúntenme ahí. No cumplí este reto. Ah, pero tengo yo que ponértelo. No, son ellos. Ah, que me quieren. Ok. Gracias. Que si soy gay, no. Ya. Bajó el arroz, la luchuela. Ahí vino Wilson. Después, a veces, eso fue que se fue a respirar. Ven, ven. Voy a buscar cosas. Oye. ¿Verdad o reto tú? Yo, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Pregunta para Vita. Le hagan una buena, dura. Una dura, una dura, que nadie se la ha hecho. A ver que ella responde. No es a mí, ya pasó. No tengo novia. Tengo un esposo. No, espera a mí. Es que están todavía preguntándome. Es a Vitaly. Reto, baila, cinturita, Moisés. Dale, cinturita, cinturita. Ay, Lupita. No, en serio, baila. ¿Cómo es, cómo es? ¿Cómo es, Lupita? Ponme la canción. Ponme la canción, Wilson, de Lupita. ¿Cuál dieta tú estás haciendo, Moisés? Dice, mi amor, ¿cómo tú estás? Miren, esto es oversize. Para que no creas. Pero yo estoy sumamente delgado. No, no creo que fue. ¿Tenés que rumore? Sí, claro. Si yo hablara. Ay, parece que Chávez fue el novio de uno de ustedes dos. No. Porque él dice, si yo hablara. Deli, respeta, para que el maldito hombre tú. Sí. Es que dice, si yo hablara. De que si yo hablara, oye. Ay, me encontré. Vamos. ¿Tú vas a bailar? No, tome. ¿Qué? ¿Qué? Te gusta a ti, verdad. Moisés, te vas a cinturando con la barriga. Tu, no hay barriga. Ya. Ay. Viste que tiene la boca hecha No, mi amor Yo me puse Acido y alurónico en la boca Pero me lo tuve que retirar Porque como la tengo grande, estaba muy exagerada Yo me quiero Y cuando te lo quitas, eso va a todo Cuando te inyectas Yo me tengo que poner algo No, que quieren que Wilson de cintura Wilson, le quieren que la lupita Ven, lo pidió la gente Baila Wilson Dale Un reto Dale tú Dale tú Oh 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 Otra Entonces, de allá para cada uno no recibe nada en ese live ¿Quién te cae mejor, Wilson o Moisés? ¿Quién me cae mejor? Vi la verdad No, ya me cae mejor los dos ¿Tú sabes que la va para Miami? ¿Eh? El va para Miami, ya no va a toque Me caen bien los dos Que yo voy para Miami Me caen bien los dos Oye, el otro que yo voy para Miami ¿Cómo así? No entiendo, tiene información que yo no sé Información secreta Ah, verdad Que van a elegir un par países para trabajar para la emisora de ella, de Miami Y dijeron que eres tú No Yo estoy aquí en el revés No, tú vas ¿Es verdad? No Bueno, va a tener que decidir Eh Sigan preguntando Porque ya nadie quita el reto ¿Por qué, Wilson? ¿Por qué tú odias a Karol? Yo no la odio Yo detesto a Karol, a Juan, a Pedro A todo el que quiera sentirse por él Superior a los demás Y más si usted no es de un país Aquí que no venga a joder a frontear Si ella le baja La doble, le pongo el monumento Que no venga a frontear Ella es buenito Demasiado profesional Pero aquí que no venga a decir Que esté menos Y que la otra menos Que se esté tranquila Venga, me lo encanta Que ella tampoco es una santa palomita ¿Para qué me la mencionan? Si saben cómo yo me pongo Los comentarios emitidos en este live Son pura responsabilidad De quien los dé De Wilson Chávez Es que no puede ser completo Tan buena que es Pero entonces ya tú sabes Otra pregunta Bueno, señores Somos 100 mil No, casi Vamos a llegar a los 4 mil Vamos a llegar a los 4 mil Me dijeron que diga Pero vamos a llegar a los 4 mil Vamos a llegar a los 4 mil Vamos a decir que sumo 4 mil Comparte, comparte, compártete live Para que lleguemos a 4 mil Y vamos a regalar un teléfono ¿Vamos a regalar un teléfono? Vamos a regalar un teléfono Al teléfono ¿Qué quieres, mi amor? Ah, en el live Déjame ver Si Wilson pidió Dale donde dice Enviar Ah, pues igual también Me voy a unir Se puede traer Ya estás aquí Deja tu cosa Estoy relajando No acepto No ocupas nada Yo le di aceptar ¿Y por qué no se acepta esta vaina? Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Ah, baja el bloco Loquita chula No, pues yo lo quité No, pero como que a ti está me escuchando O vete para allá Y si yo le quito el ¿Quita el audio? Ah, el tiene que mutilar Ah, el tiene que mutilar Ah, ya, el sabe de eso Dios mío ¡Excelente ese chico! Ay, se metieron más personas Somos cinco, seis mil casi Adivina que él no subió No, mi amor Deja tu historia Porque tú te acabas de hundir Si yo entro Suben a diez mil Dios mío Es el mío ¿Por qué a lo foco que dijo Que te lleve la puta? Ya se me va a besar No, no te lleve Eso es el jodiendo Señor, ya no lo conocen Pero cualquiera un día Le da un bajito a boca Es una verdad No, no, no No, no, no Todo el mundo De pieza Te atacaron al mal O minutos Se pillan de dinero Algún la gente Tiene que salirte algo Claro Pero hay personas Que tienen mal olor Que no se va No la abandona Uy, pero ¿qué pasó? ¿Está señalándome a mí? No Yo estoy diciendo Que hay personas Que tienen mal olor Más olor Así que deben Si son llegados a él Y no lo abandonen Y esa persona Nunca saben nada Siempre hay uno que sabe Exactamente Y bueno Estaba bien Porque uno conoce Un minuto Sigan a Bianca Beauty Ella es la que nos maquilla Todos Nos retoca Arroba Bianca Beauty Arroba Bianca Beauty Bueno Si la siguen Esa seis mil personas Que están ahí Dio un palo Bianca Es un problema Cuando me dicen Que es algo bonito Es por ella No la soliciten Para trabajo Ella es únicamente No mentiras Solicitenla Ella pica Ella pica en el día Esa mujer tiene que comer Miren señores Sigan con las preguntas Porque se ha puesto aburrido Lo que está pasando En la sociedad Hoy en día Es algo que de verdad Está pena Y vergüenza No está Consuelo Consuelo así Y Leonel lo sabe Y Leonel lo sabe Y Larilo también Y David lo sabe Y Abinadel también Abinadel lo sabe Todo el mundo lo sabe Men usted Le están cogiendo su mujer No diga eso Mucha No 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 era eso Me iba a decir No No diga Ay Ven 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 Verdad 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 Una verdad Una pregunta Una pregunta Mirando el culo Verdad 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 Regala algo Como Santiago No Vamos a regalar Una pregunta La pregunta Que apareció ahí Sigues amando Enrique crees que no ese es el amor de su vida ellos se aman los dos uñas mugre como el grajo ama a una persona pero me dan deseo de fingar con él el corte de mañana que no está pero la deseos él me lo dice siempre que ese es la persona que más rico se lo ha hecho y que él siempre cuando está pensando gracias a dios que ya no había noticias para la parándula pero él me dice que con la persona más compatible el hombre más compatible de nuestro amor así tú no tiene canción conmigo tienes que unirte al grupo quiero con si ya no me van a preguntar otra 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 fuerte una realidad muy fuerte sientes algo por moisés no yo te quiero si es mi amigo mi compañero que le dé cinturita a lupita que se lo quita que se lo quita que se lo quita que se lo quita cinturita sigamos haciendo fiesta antes de que santiago entre vamos fiesta por la lupita y cuando entre santiago que el mundo te calla porque si no él ya usted sabe cuando yo era adolescente y una película que se llama el desvirgador y me preguntaron aquí alidad de la la digo quién lo tiene más grande enrique y como tú sabía porque se ve a los músculos pero ahora pronto aquí no tiene más gustoso en nuestra próxima edición ese hombre está asfixiado de enrique y yo van a volver un día ese filtro yo parezco el diablo no tiene filtro claro que tiene filtro pues no no bebé mira 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 es la luz mira no tiene entonces yo parezco el diablo de verdad sin filtro en serio que está haciendo que señala que no tiene filtro otra pregunta para vital y que se quiere saber para probar oye que va a estos hechichos que he dicho quien tiene hechichos hace un ching y le ha bajado mucho él está bien ya no pidan tanto tampoco que yo no pidan y moisés se gustan esta mentira es verdad yo puedo ser el primer hombre en tu vida y porque yo te he pisado ahí yo no estoy yo no estoy mi amor porque tu internet está como malo o sea aquí no sirve internet porque el de ahí y por tu estás frisado aquí ya me rechacen moisés déjame tú estás frisado ahí hay un invitado de esta noche bienvenido señor presidente rafa pavilla si tú no va a hablar salta de mi life no salta de mi life si tú no hablamos a ver me falta para demostrar el resultado mis minutos son naturales claro que sí mis amores yo te respondí anoche ay es verdad tú me respondiste ah si ya recuerdo ya recuerdo ya no lo puedo decir ya se acabó el relajo se acabó el relajo se me van poniendo en orden ay llegó el orden y me le bajan dos para no subirle a cuatro oye lo que te voy a decir cálmate para no trancarte sabes ay disculpa para no trancarte sabes bajarle el volumen bajarle el volumen por favor por favor vale davis pa hola papi hola señora gente todo bien tú lo viste como ella acaba tú viste mi espada y tú ay hablamos de ti mañana dijimos de tu hablamos de tu película que dijeron de mi película felicitamos de la película en que partí yo también acabé a los de fogar hace por burlarse de ti mi hermano te pusieron una máscara diciendo que tú tenías bajo a boca por lo que yo y yo no conocen a Santiago ven a mí no me vengo a besar huele lejos abre la boca agravelo no 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 pero él me está oliendo la boca para ver si huele rico y huele en gris conmigo el producto se ha enojado productores porque osa molestarse por cosas tan banales porque te quitaré los comentarios en las desvinculaciones porque le iban a azarar la vida pero sin una evaluación que pasó verdaderamente con la pitoniza que me caracteriza a mí es ser una persona sincera no me hable mentira qué pasó con la saca te la saca te la saca de la vaina bueno señores cuando vayas a la necesidad ya llegó el real light